Música Hazme el favor de aportarme un bizón, cariño Buenas imaginaciones mis compañeras ¡Eso es Pagetibar Malacana! ¡Buenos amables! Deja que despliegue, parece que han pagado 20 euros por entrar aquí ¡Ay! ¡Ay que se va la luz! ¡Chica! ¡Ay que fuerte! Es muy fuerte, cariño. Ves hasta mañana en el Mercadillo de Ochalcada ¡Venga, ahí está el bol! ¡Métese ya! Ahí es una oscura, como que no me han visto Ay, espera, espera, que me adelanto Yo tampoco estoy aquí, ¿vale? Hay que hacer las cosas Cuando vayas a poner la música ya subes la luz ¡No! 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 ¡Vale, ha vuelto! ¡Vamos, baja ya! ¡Ha vuelto, Flip! ¡Y vamos, Mito! Lo que me gusta más del río Río abajo lo veré 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 empecé olvidarme de soñar por creer que me espera un sueño digo, amo, quiero ver suscríbete a nuestro canal cariño